El canal El Saino, ubicado en la comuna de Santa María, debe generar 200.000 litros de acopio para irrigar por completo el Valle de Jaúen. Y debemos estar conscientes que la directiva, cuya presidencia recae en Marcos Aguilar Lucero, ha generado proyectos que llegan a los 90.000 metros cúbicos acopiados, con 5 tranques que de todas maneras alivian lo que en realidad, sin ellos, habría sido una desastrosa sequía. Incluso estos proyectos permiten que los regantes puedan hacerlo en horarios diurnos, evitando de esta forma tener que hacerlo en la noche. ¿Se podría hacer otro proyecto más de otro embalse? Sí, mira, está la posibilidad. También la verdad que hemos conversado con las personas que nos han ayudado a esto, y como la sequía abarca toda la quinta región, digamos, y todo Chile, también nos pidieron un tiempo de descanso para poder también ayudar a otras comunidades que están un poco más o más que nosotros o de la misma manera. Pero está la posibilidad, o sea, siempre siguen saliendo proyectos. Ahora sí que estamos trabajando con proyectos más chicos para la gente que pueda arreglar sus riegos por boteo, instalar riegos por boteo, que haga sus tranques. Ahora estamos con la Comisión Nacional de Riego. Hemos invitado a varias personas, están haciendo los trámites, la verdad que hay que contar varios papeles, pero la gente está interesada en que les hagan sus proyectos. Y la Comisión Nacional de Riego, lógicamente, que tiene más, hace proyectos más grandes que INDAP. Entonces, de repente, puede quedarles construido el tranque, más el riego, depende de la superficie, depende de todo eso. Pero está la posibilidad. Y INDAP, que también sigue trabajando a través de Progresal, con riegos intrapidales para sus usuarios, digamos. Finalmente, Marco, este valle ha sido muy golpeado por la sequía. La producción de cistunas cayó en los años pasados. ¿Cómo se ve para esta cosecha? Bueno, el último año que tuvimos harta producción, costó mucho llegar al fin. Y todos estamos conscientes que costó mucho. Porque también, como apunto aparte, digamos, el nivel de los pozos de agua, que es el respaldo que tenemos nosotros ahora en Caguay, el pozo profundo, también han bajado bastante los niveles. En este minuto, hemos recuperado, fíjate que de todo este invierno se ha recuperado 4 metros. Es lo único que ha recuperado. Entonces, y han bajado más de 20 metros. Y a nivel regional, digamos, o provincial de aquí de Aconcagua, yo he consultado a distintas partes, Bellavista, San Felipe, las cabras que tienen pozos, en Calle Larga. Un nivel aproximado es de 20 metros, 24 metros, que han bajado todos los pozos. Entonces, también nos costó salir adelante. Pero este año, con la lluvia que cayó, más la nieve, consideramos que este año sí podemos llegar a buen puerto con la producción. ¡Gracias! La comunidad de regantes del Canal El Saino se han sumado a los logros de entidades que participan en nuestra comunidad de Jaüel. Es así que consiguieron generar proyectos y avances que son fundamentales en la administración y distribución del agua de regadío. En este momento, se gestiona la intervención del Instituto AIEP de San Felipe, junto al municipio y el estamento público de INDAP, para la construcción de un caudalímetro que va a ser fundamental para medir exactamente la entrada de agua al embalse de cabecera en el sector del Saino. Bueno, la verdad es que en este minuto la fase está... Empezamos hace tiempo atrás con el proyecto y ahora ya viene el Instituto AIEP de San Felipe, que nos va a proporcionar un caudalímetro con un sensor, en un canal, no los que tenemos nosotros que son estos relojes para medir el caudal, sino que este es algo como un canal que se mide con un sensor. Entonces, es mejor en este caso porque el agua siempre está cargando materiales y distintas cosas. Así que está trabajando AIEP y también con la ayuda de INDAP para comprar todo lo que se necesita en material, maquinaria, digamos. Y gracias a ello, y la municipalidad también que estamos conversando ahora para traer la máquina, hay que limpiar, hay que emparejar. Entonces, todo eso, en comunidad, digamos, entre todos, vamos a hacer un proyecto, yo creo que es bien bueno. Vamos a tener la información también vía internet. Entonces, todas esas cosas van a aliviar el trabajo que vamos a tener, vamos a estar, digamos, constantemente sabiendo qué es lo que está entrando y lo que está saliendo. Y aunque la realidad del clima es difícil de manipular, podemos estar seguros que la directiva del canal El Saino hará todo lo posible para garantizar la producción agrícola, generando los puestos de empleo y el futuro prometedor que siempre caracterizó a este hermoso valle.